Música Muy buenos días hermanos, estamos acá en Catedral Metropolitana de San Salvador Son aproximadamente las 9 de la mañana con 48 minutos En donde seguimos a la espera del Fertro de Monseñor Fernando Sáenz Lacalle Acá traemos imágenes exclusivas desde las cámaras de Televisión Católica Arquidiocesana Repetimos, estamos esperando el Fertro de Monseñor Fernando Sáenz Lacalle Vamos a platicar y hablar un poco acerca del sacerdocio de Monseñor Fernando Sáenz Lacalle Su ordenación sacerdotal fue el 9 de agosto de 1956 en Madrid Junto a otros miembros del Opus Dei, como sacerdote desempeñó los siguientes ministerios Capellán de Clubes Juveniles en San José, Costa Rica desde 1956 a 1961 Capellán de Residencias Universitarias Masculinas y Femeninas en San José, Costa Rica de 1956 a 1961 Y en San Salvador de 1962 a 1983 Capellán del Centro Cultural Buenos Aires, San Salvador Asesor del Instituto de Cooperación y Educación Familiar Promotor y Capellán del Centro Cultural CIRAMA Para la Capacitación de la Mujer a Nivel Operativo Miembro de la Comisión Nacional de Preparación Espiritual Para la Venida del Papa Juan Pablo II a El Salvador Vicario Delegado de la Prelatura de la Santa Cruz y Opus Dei en El Salvador Dirigió multitud de cursos, de retiros, conferencias, cursos de religión a diversos niveles superiores y elementales Y a todo tipo de personas, tanto hombres como mujeres, de toda edad y toda condición Acá estamos a la espera desde Catedral Metropolitana de San Salvador Como repito, totalmente en vivo a través de las cámaras de televisión católica arquidiocesana En donde se esperamos, el Fertro de Monseñor Fernando Sáenz Lacalle Que va a ser velado acá en Catedral el día de hoy También el día de mañana, sábado 30 Y también el domingo primero de mayo La misa dominical se va a celebrar con total normalidad Así nos informaban las autoridades competentes Y el día lunes a las 10 de la mañana Se va a celebrar o se va a dar la Santa Misa Previo al entierro de Monseñor Fernando Sáenz Lacalle Que será siempre acá en Catedral Metropolitana de San Salvador Posteriormente de la misa de las 10 de la mañana acá en Acripta Donde está enterrado nuestro San Oscar Arnulfo Romero Para que sigan muy pendientes de la transmisión de este evento Y de algunas imágenes exclusivas que vamos a estar llevando para ustedes Los que se están enlazando a este en vivo A través de las pantallas de Televisión Católica Arquidiocesana Vamos a tratar de llevar imágenes exclusivas esta mañana Y posteriormente los días que Monseñor Fernando Sáenz Lacalle Estará acá en Catedral Metropolitana de San Salvador Monseñor Fernando Sáenz Lacalle Monseñor Fernando Sáenz Lacalle Monseñor Fernando Sáenz Lacalle Dejar a esta tabudo Bienamide San Salvador Bellá Van de Amlemento performance Susan ¡Gracias! 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 El Señor esté con ustedes... …hombre su espíritu! oremos. Escucha en tu bondad Señor nuestras súplicas. ahora que imploramos tu misericordia por tu Hijo Monseñor Fernando Sainz Placayo, Obispo a quien has llamado de este mundo dígnate llevarlo al lugar de la luz y de la paz para que tenga parte en la asamblea de tus santos por Jesucristo nuestro Señor Amén 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 Tu sangre nos limpiará Reignaremos contigo En tu corazón sana Beberemos tu sangre En tu corazón sana Hacia ti, morada santa Hacia ti, tierra del sualvado En tu corazón sana En tu corazón sana Hacia ti, tierra del sualvado En tu corazón sana En tu corazón sana ¡Gracias por ver el video! 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 Y ahora, hagamos la oración que Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu Rey, hace tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal, amén Enseguida, el Señor Cardenal nos hará el favor de dirigirnos La oración de responso por el eterno descanso de Monseñor Fernando Señor, que resucitaste al astro del sepulcro, concédele el descanso eterno Señor, que en la cruz venciste la muerte y nos diste la vida Concédele el descanso eterno Señor, que has de venir a juzgar a los vivos y a los muertos Concédele el descanso eterno Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad De toda pena y sufrimiento, libra, Señor, su alma Descanse en paz Así sea Señor, escucha nuestra oración Y llegue a ti nuestro amor Oremos, oh Dios misericordioso y dispuesto siempre a perdonar Escucha nuestra oración por tu siervo Monseñor Fernando Sáenz Lagaya A quien has llamado de este mundo No lo rechaces No te olvides de él Sino llévalo al cielo Que es su patria Definitiva Y porque creyó y esperó en ti Líbralo de toda pena Y concéle para siempre Las alegrías del cielo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Padre Nuestro Amén 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 Muchas gracias a todos por su participación Desde este momento Tenemos a Monseñor Con nosotros en esta Que es su iglesia Su templo Su catedral Para que lo podamos acompañar Se estarán celebrando La Santa Misa una tras otra Hemos pensado que Posiblemente cada hora tengamos una misa Según que los sacerdotes Estén visitándole Y celebrando la Santa Misa Y todos podemos participar El templo estará abierto Para todos Desde este momento Hasta las 7 de la noche Y también Y también Mañana Desde las 6 de la mañana A las 7 de la noche Lo mismo el domingo Y el día lunes Y el día lunes También a las 6 de la mañana Estamos invitados Estamos invitados Y todos los fieles también Que puedan asistir Y los que no Ojalá estén unidos A nosotros en la oración Y viviendo este acontecimiento A través de los medios Muchísimas gracias Y nos Despedimos Finalizamos este acto Invocando la bendición de Dios Pido al Señor Cardenal Que unido a este servidor Nos dé la bendición del Señor Bendito sea el nombre del Señor Nuestro auxilio es el nombre del Señor Que hizo el cielo y la tierra Que la bendición de Dios Todopoderoso Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca siempre En el nombre del Señor Pueden ir en paz En los brazos Mi alma espera en el Señor Mi alma espera en su palabra Mi alma guarda al Señor Porque en Él está la salvación Desde luego, nosciamo Comenskias Amén Amén Amén